Me soltaste cuando te necesitaba Quise llorar y me reía carcajadas Recordando tu mirada al decir que me amabas Y yo creyendo como un niño en un cuento de hadas Sé que estoy mal, sí, pues no soy ciego Pero esta es la última vez que voy a exaltar tu ego Sé que estoy mal, sí, no lo niego Pero no estoy dispuesto a ser parte del puto juego Que quede claro que esta es la última vez que te escribo Gracias a ti por hacerme sentir que vivo Porque hoy estoy y mañana no he decidido Recuérdame como un buen hombre si es que lo he sido Porque las promesas se las llevo al viento de aquí Las heridas se convertirán en cicatriz Porque a pesar de que te quise a ti Llegó el momento de ser feliz Porque las promesas se las llevo al viento de aquí Las heridas se convertirán en cicatriz Porque a pesar de que te quise a ti Y si es de que te quise a ti Y si es de que te quise a ti Llegó un momento de reflexión en mi cuarto De platicar con Dios, de reclamarle que estoy harto Porque si me entrego me lastiman tanto Y me hizo comprender que él jamás me soltó del manto Hoy te levanto, levanta esa cara y prosigue Regala amor y toda la vida sonríe Que las cosas superficiales a ti no te inspiran Y eso que piensas no es una salida Porque las promesas se las lleva el viento de aquí Las heridas se convertirán en cicatriz Porque a pesar de que te quise a ti Llegó el momento de ser feliz Porque las promesas se las lleva el viento de aquí Las heridas se convertirán en cicatriz Porque a pesar de que te quise a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!